Cristian Araujo ¿Cómo están? Estamos bien, estamos arrancando de cero ahí, conocidos y tal, venimos bien, creo Bien, segundo resultado, un empate ¿Cómo venían en el primer partido? Ganamos, ganamos por suerte, estamos ganando Estaba bien el empate y estamos peleando Muy bien, ¿Cómo está el cuadro? ¿Tienen algún lesionado, alguna baja? No, 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 estamos bien, estamos bastante bien Bueno, me alegro Felicidades, muchas gracias por este ratito y felicidades que disfrutes tu premio Igual a vos